Bueno, nos informan desde Medellín, nos hacen la llamada a nuestra línea de celular de que presentan un conato de incendio. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con la maquinaria. Al llegar al sitio encontramos un incendio en el sótano número 2, en una planta. Afortunadamente no se sale de control, es únicamente la quema de un cable encauchetado. Asiste por parte del Cuerpo de Bomberos, 25 unidades y dos máquinas, una ambulancia y una camioneta, así mismo personal de gestión del riesgo haciendo lo pertinente por parte de ellos. ¿Las personas fueron evacuadas del sitio? Sí, señor. La brigada de almacenes éxito inmediatamente entró también en operaciones, hizo inmediatamente la evacuación total del almacén. La situación está controlada. Afortunadamente se controló únicamente un fuego incipiente que había en esta planta. Al parecer lo que manifiestan es que desde muy tempranas horas de la mañana estaban trabajando sin energía y de pronto fue un recalentamiento en esta planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!